Quiero contarte la historia de una mujer, heroína inmortal que vivió y defendió su amor en las aguas turbulentas de su tiempo. Repítame eso que dijo antes. No, no me animo a repetirlo. Ya lo dije una vez. ¿Dónde la llevo, Eva? Si a Perón no le gusta, te mato. El embajador Amor dice que usted será su reemplazante. Siempre soy el encargado de las cosas más difíciles. Ni siquiera es una Duarte. Es hija ilegítima, como todos sus hermanos. ¿Vos sabés las cosas que se dicen de vos? De vos también se habla mucho. Que siempre está cerca de hombres poderosos. ¿Qué? ¿Vos no? No seríamos leales si no denunciáramos ciertas actividades. Y no nos aprestáramos a eliminarlo de raíz. Nadie ha golpeado inútilmente nuestras puertas. ¡Trabajadores! ¡Esta es su casa! Campo de Mayo exige que termine esa relación irregular. Dígale a esos tipos que le mandan hablarme que la bragueta me la prendo yo. Así que el ejército de San Martín se dedica a investigar el pasado de una chica de pueblo. ¿Eh? ¡Pero soltá! ¿Qué carajos te sello? ¡Soltá! Un solo muerto a tiempo evita miles en una guerra civil. Quiero que te lleves a Eva. A mí de acá me sacás muerta. Esos hijos de puta no nos van a separar. Pasaron un informe que dice que el coronel está acabado. Quiero estar con Juan. Quiero llegar. Podemos hablar con el nuevo secretario de trabajo. No, con el secretario no. Con los trabajadores hay que hablar. Y estamos todos acá. Los gremios están con usted. La gente no se olvida, coronel. Usted habla en diez. ¡Vamos a terminar todos colgados de los faroles! Quiero reunirme con Perón ahora. La muerte prematura eterniza los romances.